¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, bejarita bonita! ¿Cómo estás? ¿Está algún amigo de Tampico? ¿Quién es? ¡Este! ¡Adam! ¡Adam Adams! ¡Él es Junior Adams! ¡Pásale! ¡Pásale! ¡Este sí es un comediante! ¡No como el mequetreque de Navarrete! ¡Aaah! ¡No estés ofendiendo a Navarrete! ¡Le traigo un comediante de verdad! ¡Porque el mequetreque este no cuenta un chiste que valga la pena! ¡Ah! ¡Y pobre Mike Salazar! ¡Porque le va a fregar todos sus chistes! ¡Ya, ya, Navarrete! ¡No frego chistes! ¡Yo tengo 25 años de comediante! ¡No frego chistes! ¡Yo más quiero decirte una cosa! ¿Qué pasó? ¿Quién se parece más a un gorila? ¿Zabalito o Navarrete? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Zabalito! ¡Zabalito! ¡Nabarrete! ¿Por qué? ¡Porque Zabalito es igualito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga para acá, Dan Pilín! ¡Lo serás tú, baboso! ¡Y toda tu familia de payasos, idiota! ¡Ay! ¡Pilín, por favor! ¡Con cuidado, señor! ¡Se oíste, verdad, Zabalito! ¡Todo tu show, me queteque! ¡Que no vale Wilson! ¡Con tus payasos! ¡Y sus acrobacias! ¡Y sus palos altos! ¡Ay! ¡Y sus juegos pirotécnicos! ¡Y todo! ¡Ya, ya lo entendimos, señor! ¡Ya, ya! ¡Está excelente el show, de verdad! ¡Y está excelente! ¡Ah, no! ¡Está excelente! ¡Excelente el mío nomás! ¡No! ¡Ay! ¡Soy el único! ¿Tú qué? ¡Tú qué? ¡Tú ni tienes show de infantil! ¡A ti te confunden con los niños! ¡Claro que no! Bueno, a ver... ¿Creen que tú eres la festejada? ¿Creen que tú eres la festejada cuando vas a dar show? ¿Y luego qué? ¡Hago un mejor show que el tuyo, Pilín! ¡Para que alcances el pastel y puedas cantar las mañanitas! ¡Eh! ¡Pareces niño! ¡Pobrecito! ¡Pilín! ¡Pilín! ¡Venga, por favor! ¡Ah! ¡La defiendes! ¡No sabía que venía tu esposo! ¡No, no, no, para nada! ¡No sabía que venía tu esposo! ¡Discúlpame! ¡Oye, Pilín! ¡Para nada! ¡A mí no me confunden con el abuelito, la abuelita del festejado, eh! ¡Ah! ¡Lo siento! Ustedes no, no tengan hijos porque van a estar chaparitos, van a subir a ningún juego. ¡Ay! ¡Ya, Pilín! ¡A eso vino, Pilín, nada más! ¡¿Usted estás...? ¡Eh! ¡A eso vino! ¡Como tu hermana! ¿Tu hermana qué tiene? ¡Déjeme, tu hermana qué, idiota! ¡Eh! ¡Nada ya! ¡A mí no me está eso, Fernando, con tu hermana que ni la conozco! ¡Qué! ¡Cállate santo! ¡Ya bajé! ¡Eh! ¡Que se baje ella! ¿Qué? ¡Usted que baja, Pilín! ¡Bájate, por favor! ¡Nomás me hacen enojar! ¡Ya! ¡Yo vengo de buen humor! ¡Vengo de ahí! ¡A presentarle a Brian Adams! ¡Junior! ¡Junior Adams! ¡Junior Adams! ¡Se llama Brian, pero se puso Junior porque el otro se puso igual! ¡Oh! ¡Mire, Pilín! ¡Venga, por favor! ¡Suéltame! ¡Suéltame en el sillón, por favor, Pilín! ¡Suéltame! ¡No hablen sin micrófono! ¡No! ¡A qué viene, señor usted! ¡Cada que viene son problemas! ¡Están jodidos! ¡Nomás viene! ¡Eh! ¡Ay, qué bonito! ¡Cada que viene usted son problemas, señor! Puras problemas con usted, nada más. ¿Por qué no hace reír que supone que es su trabajo? ¡Ah! ¡Todo nos pone de mal humor! ¡Yo vengo! ¡Si este fuera un circo! ¡Ajá! ¡El mío sería el número de los payasos y el de ustedes es el de los puñales! ¡No! 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 ¡Máilele, muchacha! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Muy bien! Mejor, venga aquí con nosotros, vamos a empezar la ensala de chistes y con... ¡No, no, no! ¡Ay, Pilín! ¡No puede estar haciendo eso! ¡Hay muchachas, Pilín! ¿Le ven ahí el asunto? No me di cuenta. Espero que traiga español, Pilín, porque a gente de tu edad... Para tu edad debías de traer el pañal, también vas a estar dormida en la cama, fíjate. Fíjate que no. Pilín, los trae como de perro acalorado. ¿Cómo es de perro acalorado? Hasta las rodillas le llegan los... ¡Pásale para aquel lado! ¡Ya, señor! ¿Eh? ¿Te gustan mis calcetines o qué? ¡Ya, páquese esa pata! ¡Ya, pásele para acá! ¡Los zapatos! ¡Eh! Oye, ya, burro, hay que empezar con la ensalada de chistes, el señor nomás está haciendo cochinadas. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡No! ¡Ay, déjame! ¡Júbate de aquí! ¡Ya! Hay mucha gente viendo ahorita el programa y usted está trabajando en el pantalón. ¡Nadie los ve, hombre! ¡Nadie los ve! ¡Pásale, pásale, pásale, pásale! ¡Ahí me va! ¡Perdóname, Junior! ¡Perdóname! ¡No, no sabía que esta gente era así de grosera! ¡Ay, grosera! ¡No te preocupes, Pilín! ¡No te preocupes! ¡Yo te defiendo! ¡No, me preocupo, me vale madre a mí! ¡Sch que! ¡Sch que! ¡Sch que! ¡Ya, Pilín! ¡Sch que! ¡Abre! ¡A mí no me hagas sch que! ¡Siéntese, por favor, Pilín! ¡Síéntese, por favor! ¡A mí no me estás schteando! ¡A mí no me hagas schteando! ¡A mí no me hagas schteando! ¡Siéntese, por favor! ¡Hombre, pobre! ¡Qué bueno! ¿Quién se pasó a delanza? ¿Nabarreta? ¡Fue Navarreta! Fue tu mayate Fue tu mayate A mi que fue tu mayate El señor sería incapaz de hacer eso Que lo defiende Pato Ya Pilín por favor Por favor Por favor Guagua Se le ven los miringos ahí ¿Por qué te crees?